Dios Todopoderoso, tenga la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados en ciegas evidencias. Amén. Tu luz en la profundidad, Señor, te enviará. Señor, te enviará. Tu esperanza que nunca falla, Cristo, te enviará. Cristo, te enviará. Tu camino, verdad y vida, Señor, te enviará. Señor, te enviará. Y decimos juntos, en agradecimiento a Dios por todos los beneficios en su carrera universitaria y para manifestar a Dios que le agradecemos el que nos haya acompañado especialmente a través de su familia. Decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que tenemos en el Señor. Por poimén, sacerdote, te alabamos, te bendecimos, te abogamos, te bendecimos, te abogamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey y la incertidumbre. Dios Padre, Dios Todopoderoso. Señor Hijo Único de Cristo Cristo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Padre, Tú que quizás que es vacado en el mundo, en piedad de los ojos, Tú que quizás que es vacado en el mundo, así es de nuestra súplica. Tú que quizás que es vacante, Adultos, en piedad de los ojos, porque sólo tu ebre de morancia, sólo tu enserio, sólo adhorabamos de Nuestro Dios en el contexto, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por ello, Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de Verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres su misterio adivinario. Contédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de su Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Decidos de Cristo, en aquellos días, Moite se vio de la monta de la montaña, llevando en la mano la justa de la piedra, como lo había mandado el Señor. El Señor le sentió esta nube y se hizo su gente. Moite se conoció el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, por la montaña. Yo soy el Señor. El Señor rió un pacífico clemento, paciente, delicólogo y pierdo. Al instante, Moite se postró en la tierra de los ojos, diciendo, y de veras que hay algo en la tierra de sus ojos, digan que venía agua con nosotros. Aunque este fuego os dé la cabeza dura, pero ahora son nuestras felicidades y pecados. Y tómanos como cosas tuyas. Palabra de Dios. Te damos Señor. Bendito sea Señor, Dios nuestro Padre. Bendito sea Santo y Código Dios. Todos. Bendito sea Señor tu Padre. Hasta siempre. Bendito sea tus Padres. Bendito sea tu Código Dios. Bendito sea tu Código Código Dios. Bendito sea el Código Dios nuestro Dios. Unidad de la vida, y se sienta en un buen demogado de que es un niño, un niño que le ha tenido en la novedad de Dios. ¿Todos? Bendito sea. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, aníquense mutuamente, vivan en paz y en las niñas, y en Dios el amor y la paz estará con ustedes. Salúdense los otros a los otros, con el saludo de paz, los saludo a todos los días. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Salamos Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que atraje. Aleluya, aleluya. Señor, les guste con ustedes y con su Espíritu. Del Evangelio según San Juan. No habría entendido. Tanto amo Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no merezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Al principio, comencemos en el programa, la fiesta de la Santísima Trinidad no lo dio en tres personas. Y comentaba que coincide con el dilema de la Universidad de la Sala, que un divisa mal. Este tema, este tema, lo quiero comentar con ustedes, primero, como algo que permanece necesariamente o ha de permanecer necesariamente en cada uno de ustedes que regresan de la Universidad de la Sala. Y luego, en otro comentario, da un matiz a la profesión de ustedes. Indivisa mal. Es que se va mucho en este, este lema como ver a la mujer en la comunidad. ¿Qué es aquello que la Universidad de la Sala desde sus principios y valores, es que permanecerán en cada uno de ustedes? Hay una línea fuerte, clara, de qué crece la Universidad de la Sala en su servicio desde el nivel de la universidad. ¿Qué valores se llevan? ¿Cuáles han tratado de vivir? ¿Cómo lo han hecho entendiendo, comprendiendo? Y eso es la base fundamental de toda la carrera universitaria en la Sala. Los valores de la contención, del apoyo, de la integridad, de la contrariedad, de la solidaridad, de la amistad. Esos valores individuos antes de permanecer, es como el ejercicio que el universitario en la playa tiene que llevar si ha vivido o ha pasado de vivir en profundidad lo que significa ser universitario en la playa. Que con el transcurso del tiempo, cuando vuelvan a recordar que estuvieron y han vivido los valores de la Universidad de la Sala, sea el denominador común, que a ustedes en concreto les hace sentir que forman una generación. Pero que, en general, quien sea la tallista de esta universidad, pues tiene una vida común que le hace dar sentido a ser el estado de esta universidad. Que permanezcan en valor. Son solo puestas. Fueron momentos o movimientos o ambientes en los que se trató de que ustedes pudiesen vivir en la época del universitario. Recordarlos para revivirlos y compartirlos. Y ahora, una reflexión que tomo de la profesión de ustedes, licenciados en Negocios y Tecnologías, es informática. Cuando dije que ustedes son regresados de la carrera, la primera fase se les hizo muy clara. Ser regresados en Negocios y todo negocio tiene como norma normalmente aquello que podemos decir ganar-ganar. Es decir, quien sabe negociar, de verdad, pues entonces hace una propuesta, ha escuchado otra propuesta y va a tener diálogo tratando de encontrar en saber negociar, en saber compartir, en saber lograr que se forme una compenestración entre lo que propongo y lo que me piden, entre lo que me piden y lo que yo puedo hacer. ¿Cuál fue el punto que me invitó a reflexionar? Tecnologías informal. Que haría la impresión de que lo que ya tengo como programa, ¿cierto? Y simplemente los traigo, lo bajo, lo propongo, lo lejo, lo envío, algo todo ya como en un paquete formado, que el espacio de la búsqueda, de la investigación, y esto fue lo que me dio para compartirlo con ustedes, encaje en nuestra red de negocios. Aunque cuando uno tiene un paquete, un entorno ya bien definido por la tecnología, como ser humano que quiere vivir esa profesión, tengo que manejar las posibilidades para lograr que este negocio sea a favor de las partes, y una de las partes soy yo. De esta profesión, de esta profesión de ustedes, paso a lo que significa la fiesta de la serenidad. El gran negocio del ser humano y cristiano es ganar la amistad por Dios, perdurar la amistad por Dios y alcanzar la amistad por Dios en la plenitud de la vida. Este es el primer negocio. Y a esto vino Cristo, a proponernos el negocio del bendito de la vida, del valor de los valores del ser cristiano. Y entonces también será enviado por Dios en nosotros. Saber negociar con Dios. ¿Qué significa eso? Tener la amistad por Dios en esta actitud de sinceridad, de verdad, porque con esta actitud Dios sí dialoga y se compromete a caminar a nosotros. Que esta Eugenicía les recuerde, si no recuerde a todos, que el gran negocio nuestro, que será ganar-ganar, es el significado de dar la vida a los demás desde nuestra profesión. Gracias por ver el video.